señoras y señores amigos suscriptores sean bienvenidos a nuestro canal de youtube amigos se ha armado la gorda así es una noticia que indiscutiblemente está siendo la noticia viral del día de hoy y de la cual tenemos que hablar si o si es de nada más y nada menos que de rosario robles esta mujer que en diferentes vídeos hemos insistido directamente en que era presunta responsable de la famosa estafa maestra pues así también igual que nosotros lo ha considerado un juez quien el día de hoy le dio cárcel preventiva a rosario robles pero no solamente eso señoras y señores sino que la cosa se pone cada vez más y más interesante pues rosario robles el día de hoy salpicó de esta cochinada de corrupción nada más y nada menos que al expresidente de méxico enrique peña nieto y también a uno de los ex titulares de hacienda como es jose antonio mit que el año pasado estuvo conteniendo para la presidencia de méxico pues hoy han sido salpicados y es que señoras y señores hay un hashtag está en tendencia esto de rosario robles en donde miren las cosas se están poniendo muy pero muy gruesas vamos a ver señoras y señores con todos ustedes el twitter aquí estamos en twitter por cierto los que nos siguen en twitter síganme samuel santiago de spl noticias para que ustedes puedan seguirme ahí estoy en twitter puedan contactarme conmigo ahí les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a mi twitter ahí estamos un poco más cercanos pero bueno la cosa es señoras y señores que está twitter invadido de esta noticia miren aquí la gente compartiendo la defensa la defensa de rosario robles afirma que jose antonio mit y enrique peña nieto sabían de la estafa maestra sabían de la estafa maestra es lo que declararon el día de hoy miren aquí el rosario robles salpica enrique peña nieto y el josé antonio me como la ve en la existencia de más implicados no exime en ningún momento rosario robles es su responsabilidad dicen algunos que habrá esta mañana josé antonio mit en palacio nacional eso es lo que vamos a analizar también porque el día de hoy se captó a josé antonio mit saliendo de palacio nacional hoy en la mañana pasó esto mientras que rosario robles estaba haciendo pues condenada por un juez a cárcel preventiva así es señoras y señores que fue hacer josé antonio mit a palacio nacional fue hacer algún trato fue a reunirse con gente de hacienda fue realmente a encubrirse o a protegerse de una posible llamada a comparecer ante la justicia eso es lo que nos preguntamos qué es lo que estaba haciendo de última hora captaba josé antonio mit saliendo de palacio nacional iba acompañado de josé antonio gonzález anaya ex secretario de hacienda y ex titular de pemex como es y con cuño de carlos salinas esta fotografía que estamos viendo de josé antonio mit fue tomada saliendo de palacio nacional que hacía este señor pero bueno vamos a entrar un poco más en materia porque miren aquí dice ahora resulta que la corrupta chayotera rosario robles se quiere victimizar háganle el refavor cabrón bueno 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 la gente la gente la gente tendrás mucha suerte el próximo año le dicen a rosario robles pero bueno vamos a entrar en materia y vamos a ver y es que rosario robles fue trasladada al penal de santa marta después de que el juez otorgó prisión preventiva justificada y decidió iniciar un proceso penal cabe destacar que resúmenes de periodistas que estuvieron en el lugar pues nos dejan ver o nos dicen o nos platican que esta señora pidió más de dos veces al juez que por favor no le dieran presión preventiva lo cual obviamente el juez pues no le hizo caso a rosario robles y el resultado es que si se la dio bueno supuestamente el proceso pues está por iniciar debido a que en su contra están muchos cargos como el delito del ejercicio indebido de la función pública tanto de la secretaría de desarrollo social como el de desarrollo agrario territorial y urbano el juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia en ese tiempo la fiscalía general de la república como parte acusadora pues deberá llegarse a las pruebas obtener pruebas suficientes y realizar diligencias para acreditar el delito mientras que la defensa en estos dos meses lo hará para presentar pruebas a su favor es decir en este momento para que ustedes entiendan un poco más rosario robles va a estar en prisión preventiva y durante dos meses señoras y señores la fiscalía va a tratar de juntar las pruebas suficientes para pues en efecto culparla y que pague por los delitos mientras tanto la defensa va a buscar todos los documentos todos los recursos todas las pruebas que pueda juntar para pues estar a favor de rosario robles y justificar los actos y así pues que salga en libertad así que durante dos meses señoras y señores las cosas van a estar en juego para rosario robles y se los repito esta es la noticia del día sin duda que se está haciendo viral en las redes sociales porque al fin señoras y señores al fin se puede hacer justicia esto puede ser un gran triunfo o una gran decepción de las dos maneras si se llega a culpar y llega a pagar esa señora por los delitos será un triunfo para la justicia será un triunfo realmente para el pueblo de méxico para que estos actos de corrupción al fin se castiguen como deben de ser si se da que esta señora sale en libertad pues entonces será una gran decepción que todos los mexicanos nos llevaremos las pruebas son exactamente fiacientes las pruebas están ahí lo único que falta pues es hacerlas válidas señoras y señores vamos a platicar de otra cosa también vinculada a este tema pues rosario robles es salpicó a peña nieto y a jose antonio mid dice que si avisó al presidente sobre las irregularidades y desvíos así es señoras y señores rosario robles señaló que informó de las irregularidades en la sede sol tanto al presidente de méxico en ese entonces enrique peña nieto como al ex candidato a la presidencia josé antonio mid que estaba en hacienda como ustedes lo saben esto es el contexto de su comparecencia ante el juez de control en el reclusorio sur de la ciudad de méxico la ex titular de la secretaría de desarrollo social y de la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano compareció desde las seis de la tarde del día lunes como la ven hasta horas de la madrugada del día de hoy en la cual pues ya se dio a conocer que sería pues con cárcel preventiva a pesar de que llevó tantas cajas vimos el día de ayer fotografías de donde llevaba cajas para según ella pues realmente probar que era inocente ni eso le ayudó según robles dijo que el presidente peña nieto sabía de estas irregularidades que ella le dijo al presidente por diferentes vías y en distintos momentos en giras de trabajo y en reuniones de gabinete se lo comunicó se lo dijo que había irregularidades según las propias palabras de rosario robles la defensa también argumentó que josé antonio mid supo de las irregularidades que la asf detectó en cedesol cuando se firmó el acta de entrega de recesión en la secretaría y el excandidato presidencial sucedió a robles entonces tanto peña nieto como josé antonio mid sabían de lo que estaba pasando sabían de las irregularidades claro esta señora como ya está pues a punto de irse al bote no se quiere ir sola lo cual es completamente legal que haga porque porque todos los culpables en esta supuesta estafa maestra pues deben de ser acusados no afirmó que dicha omisión provocó un daño al erario federal por cinco mil setenta y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos derivados de los desvíos supuestamente permitidos por robles como la ven señoras y señores los abogados expusieron treinta y dos datos de prueba de los cuales los testimonios pues pues dejaron ver que era verdad según entre comillas lo que estaba diciendo rosario robles que obviamente pues como iba a mentir yo creo que si peña nieto y mid conocían de la situación así que si conocían de la situación si estaban en contacto si sabían de lo que estaba pasando pues obviamente son cómplices de esto pues en su momento no hicieron nada y ojalá ojalá señoras y señores que pase algo de verdad y esta señora pueda pagar por los delitos y obviamente enrique peña nieto y mid también sean llamados a comparecer ante la justicia que vamos a ver qué es lo que pasa no vamos a esperar un poquito son dos meses en donde se van a hacer investigaciones para al final llegar a una audiencia y pues a ver qué va a pasar con rosario robles pero sin duda es la noticia del día aquí la gente está diciendo no es la primera vez que robles es señalada por corrupta dice la gente en resumen todos sabían de los desvíos todos los culpables en mayor o menor grado unos por la acción directa y otros por omisión voluntaria bueno eso es completamente cierto lo que aquí comenta la gente pues de esta noticia bueno llamarán a mid y a peña nieto estos dos peces gordos bueno ojalá que sí ojalá que sí los llamen verdad algo que no va a pasar y ya vimos pues que mid aquí vemos la imagen de mid saliendo de palacio nacional muy acompañado y no sé si fue a justificarse no sé si fue a hacer un trato con la hacienda no sé si fue a pedir protección después de lo anunciado no sabemos pero aquí la gente en twitter está hablando precisamente de esta señora bueno ahí señoras y señores se los dejo ustedes qué opinan este día hablamos un poquito de lo que sucedió pues con rosario robles que ha sido pues puesta en prisión preventiva déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y tu opinión es demasiado importante crees que es culpable crees que es inocente crees que deberían de llamar también a la comparecer ante la justicia a mid y a enrique peña nieto déjame saber todo lo que piensas en la caja de los comentarios y qué opinas crees que podríamos tener en un futuro en la cárcel a rosario robles déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y hasta el próximo vídeo de la caja de los comentarios